Juntas el porqué, no sabré decirte la razón, yo no la sé, por eso y más, perdóname. Si alguna vez maldices nuestro amor, prenderé tu corazón, no lo entenderás, por eso y más, perdóname. Y una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá, esto se acaba aquí, ni manera ni forma, decirte que sin ir. Si alguna vez creíste que por ti, o por tu culpa me marché, no fuiste tú. Por eso y más, perdóname. Si alguna vez te hice sonreír, creíste poco a poco en mí, fui yo, no lo sé, por eso y más, perdóname. Siento, siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Siento volverte loca, sin decirte adiós. Sin ti, una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, ni una sola caricia habrá, esto se acaba aquí, ni manera ni forma, decirte que sí. Siento tener que irme así, sin ti. Una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, ni una sola caricia habrá.